Hola, una vez tenemos nuestra configuración general, la configuración de los proyectos o servicios, la información de la empresa, la información de los terceros o convenios para las entidades que aplique, vamos a configurar finalmente la resolución de facturación. Para ello nos ubicamos en el mismo panel mano izquierda, pero esta vez opción de resolución de facturación, vamos a dar clic en la opción mano derecha de crear nuevo, allí van a indicar el nombre que va a tener su rango de facturación, van a ponerle una descripción y van a darle clic sobre la opción de guardar, en este caso ya tenemos creada la de un borde, vamos a darle clic posteriormente sobre la flecha de acciones, vamos a indicar en la opción de crear nuevo rango dándole clic, vamos a poner el número de la resolución, vamos a poner el prefijo con el cual va a iniciar el rango, que en este caso va a ser la o y la b, vamos a poner la fecha de validez, recuerde si usted va a facturar electrónicamente con nosotros en el formulario 1876 usted va a encontrar todos estos datos, solo es pasarlos a este formulario, en este caso seleccionaré la fecha de validez de un año. Indicamos el rango de facturación, el número con el cual va a iniciar o en el cual quedamos el rango final, yo voy a dejarlo hasta luego, si su rango inicia desde 76, 87, 1001, 1002 simplemente es cambiar los datos, luego seleccionamos el tipo de factura que vamos a generar, si usted va a facturar convencionalmente con nosotros simplemente selecciona computador, si por el contrario como lo acabo de nombrar va a facturar electrónicamente selecciona electrónica, desde allí debe completar el resto de la información para las notas créditos y notas de él, en este caso yo voy a usar la de computador y finalmente le voy a dar clic sobre la opción de guardar, vuelvo a dar clic sobre guardar y listo, así de fácil es configurar el rango de facturación, ya estamos listos para empezar a facturar.